Pues aquí tenemos The Evil Within, juego de terror de Genji Mikami Un juegazo, aunque tiene un gran defecto, el juego lo desarrollaron con las dos historias para que se entendiera Pero claro, una historia te viene en el Blu-ray y la otra DLC Encima son dos DLC para la historia principal secundaria, que es la de la chica esta que llevamos Que si juegas este juego sin ver el DLCs o jugarlo es que no te enteras de nada Pues aquí lo abrimos, el juego este, trae manual de instrucciones, hay pocos que lo traen Pero vamos, lo poquito que trae es la aplicación esta que te dan Y aquí el control español-italiano y se finita Bueno, esto lo que trae con los juegos de Bethesda, te trae la portada roja, esta es opcional Que son como las de Wolfenstein Son rojas las portadas Si aquí viniera el loguito de este de Playstation azul, como en los otros Me lo pondría aquí en la colección como en los demás que tengo Que tengo en los dos juegos de Wolfenstein Y juntito hay todo rojo Vale, pues tenemos eso Parte posterior Esta versión si es española, viene en español y en italiano Yo muchas de las otras que me compro, o me los compro los juegos de segunda mano O me los compro directamente de United Kingdom Que si están en español te salen mucho más baratos El disco Bethesda de Evil Within A ver, el juego no tiene unos grandes gráficos Tiene gráficos de Playstation 3 Pero está bastante bien A mí me gustó Una paranoia Tenemos Blu-ray, mire, tenemos mi habitación La Play, que la tengo encendida para instalar el juego Pues nada Próximo juego que jugaremos Este ya también lo terminé Lo que haré es ponerle un nivel más difícil Porque tengo ya más habilidad y tengo el arma mejorada Y nos lo pasaremos en un nivel de dificultad más alto Es decir, tenemos un trofeito Pues listo Evil Within, el próximo juego de Bethesda Hasta pronto